No manches, está buena Es carpa, ¿eh? Ah, sí, es cierto, es carpa No manches No, yo pensé que era ese pez Es carpita Dime que hay otra del chiquito que tengo que le metí adentro Ya, ya se desmadó, super buen pato Te digo que sí, ya estaba peleando Sí, te digo que cuando es así luego se van y se van ¿Qué tiene aquí? Como un golpe, ¿no? No, jeje Ya A ver Es que sí, está muy chiquita su boca No, jeje No, yo ya había ido emocionado Sé que sí era ese Porque sí se vio No, no, no lo he